Brites, Calderón, Alves por supuesto, Zenón, viene en el centro, Brites de cabeza, ¡GOOOOL! 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 ¡De Urión, de Urión, de Urión, de Urión! ¡Otra vez de cabeza, pero ahora Manuel Brites! Enorme, enorme envío del correntino de Goya con la cara interna de su zapato zurdo Se fue abriendo directamente para que venga Brites Un testazo espectacular abajo del palo izquierdo de Saracho Que ahora sí se tiró, pero nada pudo hacer A los 13 minutos, ¿qué te parece? Gana el Tate, 2 a 0 en el primer tiempo Brites, de cabeza, Barraca, Central, 0, Unión, 2 Gol, 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 mi coma y gol Conmovido Barracas Unión tocando, generando enormes inconvenientes en la última línea Una asociación anteriores que termina en el córner Buscaba a Alves conectar con Zenón Se fue la pelota al tiro de esquina, Zenón la acomodó Y ahora todas las marcas fueron con Alves Claro, es el que golpeó unos minutos antes Lo descuidaron a Brites Que saltó y la puso lejos del alcance de Saracho Que voló y nada pudo hacer para evitarlo 2 a 0, gana Unión Y le genera enormes problemas a Barracas Gracias 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 Gracias